¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, LIMA! ¡Gracias, Montero! ¡Aplausos! ¡Gracias, Montero! ¡Gracias, Montero! ¡Gracias, Montero! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vivo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Gracias. 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 ¡Bien está! ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.